Hoy lunes 19 de agosto no tenemos tabernáculo de oración, mañana martes no hay servicio, pero si hay escuela del éxito, clases de escuela del éxito y todas las clases. Y por supuesto esta semana también tenemos todas las casas de paz, si tenemos casas de paz, el viernes hay servicio de jóvenes, Radical Generation Service. Así que ahora quiero dejarlos con un poco de la enseñanza que tuvimos Dinora y yo, enseñamos tres consejitos cada uno de cómo recuperar lo perdido, qué hacer cuando parece que hemos perdido el control en algo de nuestra vida. La palabra de Dios, hoy abro mi corazón, aprenderé, creceré y no seré igual. Amén. Hoy quiero hablarles sobre el tema juntos cuando sentimos que perdemos el control, aunque está muy largueso, más bien la siguiente frase es la que quiero que se nos quede. ¿Lo quieren leer conmigo? Juntos es más fácil recuperar lo perdido. Una vez más, ¿cómo dice esa frase? Juntos es más fácil recuperar lo perdido. Algunas veces ha sentido usted que como que se le sale alguna parte de la vida, se le sale de control. Bueno, eso le pasaba a David, quiero leer la Biblia, amor, para que comencemos a enseñar. Ella va a enseñar tres consejos y yo voy a compartirles también tres consejos de qué hacer esta muy alta, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Estás seguro? Ok, si no, permítanme. No pasas de ahí, no te preocupes. Ella va a compartir tres consejos y yo le voy a compartir tres consejos de qué hacer cuando sentimos que la vida se nos sale de control. Está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 30, donde encontramos una historia de David antes de ser el rey. Él se había encontrado peleando por allá en otro lugar y con 600 de sus hombres andaban por allá guerreando. Pero cuando regresan a su ciudad, su ciudad se llamaba Ziklag. ¿Cómo se llamaba su ciudad? Bueno, sucede que encuentra algo que le llena de consternación. No se imaginan lo que le había pasado. Mejor veamos la Biblia, léala conmigo en pantalla. Ustedes que están aquí, los que están en la Casa de Paz, también lo tienen en la televisión o donde lo esté viendo. Léalo conmigo, una, dos, tres. Tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziklag, encontraron que los amalecitas habían asaltado en Negev y Ziklag, habían destruido Ziklag y la habían quemado hasta reducirla, ¿a qué? A cenizas. ¿Cómo estaba ese lugar reducido a qué? ¿Qué sentiría usted si llega, regresa a Las Vegas y encuentra quemada su casa y se llevaron a su familia y a sus hijos y a sus hijas? ¿Qué sentiría? Bueno, versículo dos, dice que se habían, ¿quiere leerlo conmigo? Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie, solamente se los habían llevado cautivos. Versículo tres, todos juntos. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, ¿qué haría usted? Pero el versículo cuatro, ¿qué dice? Dice, lloraron a más no poder. Excelente color en las letras para que se vea bien. Lloraron a más no poder. Yo no sé cuál hubiera sido su reacción, hay otra parte de la Biblia que vamos a estar leyendo para que usted entienda todo lo que sucedió, pero lo vamos a hacer mientras platicamos. Y ahora, es una historia bien bonita, donde comienza bien trágicamente, pero termina con una victoria. Entonces, cuando sentimos que se nos sale la vida de control, ¿qué hacemos? A lo mejor para usted no le han quemado la casa, no le han quemado la ciudad, pero usted se siente que en su vida algo se le está saliendo de control. Algo en la familia o algo con los hijos, o en la salud el doctor le ha dado un mal diagnóstico a usted o a uno de sus familiares, o en el matrimonio está la cosa que arde. O sea, algo se le está saliendo de control. ¿Qué hacemos en esas crisis? Tres consejitos tuyos y tres míos. ¿Quieres que dé el mío primero? Vale. Bueno, uno es, ¿cómo está la iglesia? Me da gusto saludarles. Uno es estar conscientes. Estar conscientes, ¿por qué? Porque cuando uno está consciente que los problemas son parte de la vida, cuando te llegan no te revientan a matarte. Uno sabe que hay problemas, que somos humanos, que vamos a enfrentar una crisis, un dolor, una pena. Claro, nadie está preparado para una mala noticia, para un golpe, para una enfermedad en la familia. No estamos listos ni preparados ninguno. Pero lo que sí es cierto es que cuando estamos agarrados de la mano de Dios y nos llegan momentos dolorosos y tristes en la vida, si estamos con Dios es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque, mira, no hay ningún hombre y mujer de Dios en la Biblia que no haya pasado por el valle de prueba, por el valle de sombra de muerte, como decía el rey David. Uno de los ejemplos es Job. Job, cuando está pasando un momento de crisis y entonces su esposa se queja y a veces yo digo, pues claro, ¿cómo no se va a quejar esta esposa? En un rato le matan a los hijos, le incendian sus casas, los amigos se desaparecen, juzgan a Job y termina con una lepra horrible. ¿Pecó Job? Job, usted y yo sabemos de que no, que mismo Dios dijo, no, Job es un hombre justo, salió de la boca de Dios, pero tampoco fue librado, a pesar de ser justo, de una crisis en la vida. Sin embargo, él se mantuvo firme. Y cuando su esposa se queja, tú sabes lo que ella le expresa. ¿Cómo no vamos a recibir el bien de Dios si en los momentos difíciles no los vamos a aceptar? Es duro decir eso, pero sí se puede cuando no perdemos la fe en momentos de crisis. Entonces hay que estar conscientes, ¿verdad? Que también los cristianos pasamos problemas, pero estamos conscientes de que no estamos desamparados. Pasamos problemas, pero estamos conscientes de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hay que dile al que tienes al lado, todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ok, bueno. ¿Cuál es tu número uno? Mi número uno, mi consejo número uno, los míos van a comenzar todos con la palabra juntos. Pero el primero es juntos, si lo quiere leer en pantalla conmigo, juntos llorar si es necesario. ¿Juntos qué? Llorar si es necesario. Mientras está apuntando, apúntelo por ahí, llorar si es necesario. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, quiero leerle el versículo 4 una vez más. Dice que David, cuando encontraron todas esas situaciones, el versículo 4 dice que lloraron, ¿cómo dice? Lloraron a más no poder. Note, dice que David lloró o que lloraron. Ah, entonces lloraron juntos. Digo, muchos de nosotros somos medio reservados y yo entiendo, o sea, yo no voy a llorar en el trabajo, ahí enfrente de impíos, a veces que le hacen bullying a uno, pero hay lugares donde uno guarda su dignidad y no le derrama una lágrima a alguien que sería como darle las perlas a los cerdos. Pero yo entiendo eso, sé que usted a veces no quiere, pero hay lugares donde a veces necesitamos. Si es necesario a veces, si fuera necesario llorar, está ok. David era bravo, ellos eran guerreros, no eran que eran medios cobardes ni nada, pero sintieron un momento de llorar. Sí, eran guerreros, pero estaban amargados. Sí, estaban medio amargaditos. Así es de que ellos lloraron, Jesús lloró. Entonces lo que yo le quiero decir, a veces hay lugares donde usted debe de tener un lugar seguro, donde usted pueda llorar cuando hay necesidad. No todo el tiempo, porque no se la va a pasar uno llorando todo el tiempo, hay que levantarse, ahorita va a ver lo que hizo David, no se quedó llorando. Lloró en el momento, pero luego dijo, bueno, tenemos que hacer algo. Esos lugares son, por ejemplo, su casa de paz. Esos lugares son donde hablaba ahorita Pastor Julito, hermana Cati es seguro, es más, yo la vi en un video, ella dando las gracias, llorando. Ese lugar es la casa de paz, el discipulado, ese lugar puede ser su iglesia, donde es un lugar seguro, donde su dolor a veces puede ser comprendido por otros. Entonces, no lo quiero alargar, todo lo que quiero decir es uno de mis consejos. Cuando estamos en una crisis o algo que se nos sale de control, si es necesario, lloremos un ratito, pero juntos a veces es un poquito mejor. ¿Ok? Bueno, ese es mi primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!